¡Action! Te estás resistiendo a morir. Ah, porque él quiere morir. Él lo estaban tratando de matar y este tipo no moría ni de culo, ¿eh? Yo no sé. Tenía la piel de acero y nada. No moría. Encontraron razón de... Ajá, de por qué él quiere seguir viviendo. Y tenemos que ir al otro lado. Creo que es al infierno o algo así. ¿Era el infierno o tenía otro nombre? El paraíso. El paraíso. El paraíso. El paraíso. Sí, el paraíso a buscar la poción de la juventud era también. ¿Era eso? La vida eterna, creo que era. El elixir de la vida. Exacto, el elixir de la vida. Creo que era. Sí, ahí me tiré un Nanatsu no Taizai, pero dale. So, nada. Vamos a ver qué pasa en este capítulo. Espero que lo que esté. ¿Empezamos ahí? Ah. Ah, sabemos. Son las Game of Thrones. Se jodió. Mientras está contando la historia la van a matar, ¿verdad? Diablo. Mira, la cabeza se queda hablando, loco. ¿Qué carajo? ¿Habiste? Habló después de que le cortaste la cabeza. ¿O no? Se vaya a querer cortarlo a las personas sin que sufran, a lo Tanjiro, eh. Con corte ahí. Vete limpio, loco. Cabrón, ¿por qué caras están...? No entiendo. No entiendes. ¿Qué, qué, qué? Este la va a entrenar. O algo así. Que loquera, loco. Aquí como decapitán a todo el mundo. ¿Qué, qué, 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 qué? No le gusta matar entonces. Como que lo duda. Pues ni idea, man. hay uno ahí que se ve grande le tapan las caras y esta gente si quejense pero los van a matar no hay brain ahí esta viendo cuanta piromano piromano ok oh están para la expedición ah ok estos son los que van a mandar para allá para la madre esa ok 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 claro es que no leí la oración lo que estaban diciendo por estar viendo las espaldas de todo el mundo porque viendo las espaldas de todo el mundo este está bien tatuado este está poderoso matagoro no este tienen que matarlo hay mujeres y niños para golpe claro ay nena ya te gusta ¿verdad que sí? estás tratando de ver otra vez no se enamoró Gabi Maru yo dije que haga más hombre hey esta nena ay baby ¿quieres ver el grande? vuelve a buena gente por amor chico recuerda ¿verdad? what the fuck ¿qué es esto? no sé ok ok sí 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 que esa cosa está viva ¿está vivo? bueno es como una planta ahora por la vez protuberancia con todo el cuerpo protuberancia con todo el cuerpo sobrepárense para lo que es ¿ah? pobre matenlo oye o mueren o mueren o van a la isla no hay ure o mueren aquí o mueren en la isla exacto yo iría a la isla o sea ¿qué será? para que me maten oye mira esta chica en la esquina hey nena la rubia hey esa parece de avatar oye ya estamos viendo los que sabemos que van a sobrevivir ¿tú me entiendes? ah sí 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 si se ven muy protas pues te van a matar despedite de tu cabeza ahí está es que prepárense o van ahí o van acá ok 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 so esta gente nos van a acompañan esos básicamente están tirando a morir a los llamadas también ¿cómo? que hay que tras que hay que sobrevivir hay que proteger al fucking escorta brutal ¿y qué pasa si matan al compañero? entonces sobrevive el prisionero eso fue lo que acaba de decir que si si el escorta muere él automáticamente te vas a morir no sé que te matan o y ya diablos sobrevivir mátense mátense bueno este este tuerto se va y todos esos esos básicos que tú ves ahí todos se van mátense King Gamesh King Gamesh de fate de fate toma cabrón cabrón no hace la voz de Bakugo yo creo no sé no la escucho bien es que está bajito no la vive tampoco todos estos básicos se mueren como le rompí el cuello toma toma ese se ve medio básico y se iba toma que traten sí porque aquí 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 con el aire de su de su prioridad la que le meten un espadazo cabrón un piedrazo la piedra jebota y mata el que la tiró esa ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso cabrón? como Gagamaru todavía Gagamumaru como sea Gavimaru eh I don't know como todavía está sentado el loco y a diablo que no le sacó los ojos sello rojo ok ok aquí están los 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 protas obvio un gran grupo de bandidos en la montaña fundó un villa ok esta baby baby está linda me gusta ninja ya que doblego a todos los subitos descartidos ok ya lo sé cabrón se parece diablo este loco no sé no sé a quién se me parece pero se va a aparecer alguien ¿quién es el pendejo este que le está dando caron tú de verdad están ustedes de verdad están haciendo eso ese es un ogro loco Gavimaru viste Gavimaru sentadito haciendo nada alguien va a intentar ir por él y se va a joder es rubio yo pongo rubio o la de pelo violeta no creo que la de pelo violeta porque ella como que le tiene como que admiración pero a la misma vez no se siente decepcionada qué puerco un puerco Gavimaru vete a bañal el que ya tiene buen corazón son verdugos te pico la cabeza cabrón dilo así porque hay una mosca aquí loco en el arroz y tú te vas a comer eso ah porque hay cuerpos píldora píldora de qué pues no sé estos cabrones se están buscando una de cabrón son gemelos ya lo cabrón le dieron un juguetazo bien dado son pedrazos vamos a darle una lección a estos cuatro cabrones ven acá baby ahora ve a su padre no se oye a mi madre ¿no? ¿no? ay bendito prepárense sin cabeza los dos nene siéntate siéntate observa kaminari no gokyo ishi no kata años años y vuelan un ojo van cae uff get some attention no con la facilidad de que como mantequilla facilito eh es que ellos ven el hilo del destino ese pero bueno y dale pero o sea yo sería yo sería aquel muerto el que metió la mano ahí ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? que no leí ahí se ve identificada ok la enamoraste más papi Intenten matar a este pendejo Bendito, esa piedra se va a triturar ahí ¿Qué fue eso, caro? No te quites, no me voy a dejar que me des Y a diablo, baby ¡Ninpo! ¡Y a diablo! ¡Ninpo! ¡Kako go, kako no yuzu! Mataros el matado Bueno Se prende en fuego todo eso Shikatanai, prepárate Fuego, eh Papi, deja de quejar Y mata a este cabrón Estoy tensado ahí Me encanta su voz Eso fue con los puños, cabrón Yo pensé que había abierto la mano Toma, cabrón Toma, cabrón Con la boca Este tipo está loco No, vengan toito Royal Rumble Y si me largo, eh Uno, dos Original Jim Mori Diablo, cabrón Bébete la sangre, cabrón Para hacerlo más épico Sus puños son como Son filosos, cabrón Sí, son como garras O es que era fuerza en la penetración O no Pues sí, men Tú lo cucate Gabimaru El vacío Ay, guapo Y con estilo, eh Y no se ha prendido en fuego todavía Aunque no creo que se prenda No creo que vaya a usar su mejor No sé si eso sea su mejor poder Uf Que brutal se ve ahí Él dijo que no quiere matar Ah, me ha mareado Guapo Limpiamente Era Gabimaru Se ve reflejada en él Oh, guau Ay, Dios Ya los chipeos Y no son nada, cabrón Exacto Él tiene esposa Ah, no, cabrón Qué ospera puñera Ah, yo no creo en eso, nena De verdad Tú le vas a coger un cariño a este tipo Claro Si le dieron ¿Cuántos pasos hay? El carry Ok Claro, ese tipo se me parece a alguien, cabrón No sé quién Pero se me parece a alguien Cabrón Este es el más básico de todos Garando Esa parece a Black Maria De One Piece Somos diez Somos diez, ok Wow, God Ok, están atados Bueno Bueno Bueno, Gabimaru está atado porque quiere Y creo que todos los demás también igualmente Así es Ok, tiene razón Nirvana Claro que sí, cabrón Esto es el peligro Esto se acaba muy rápido, loco Qué mierda, loco Esto no son veinte minutos ¿Cuántos es esto? Quince ¿Quieres saber cuántos es esto, cabrón? Veinticuatro minutos, cabrón Veintitrés, loco Veintitrés minutos lleva esto, mira Diablo, loco Pasó muy rápido Ok Una semana Ya lo mano, sí Qué ospera So Vamos hacia acá Entonces, este tipo dijo Que el que encuentre el Eh Whatever Exacto Lo que estén buscando Este Será libre A mí me huele A mí me huele Que Aquí hay que hacer Hay que hacer equipo, loco O sea, obligado Tenemos que hacer equipo con Uno de estos pelagatos Pues no Ajá No creo que Te vamos a matar Será como que Competir Competir a quien le alcanza primero Algo así Mmm No sé No sé por qué Ajá Eso sería Lo malo aquí, cabrón Al final Solo uno Tiene que ser libre Los otros Tienen que morir obligados A menos Que si lo encontramos Que se yo Todos juntos O Whatever No sé No sé No, correo No veo este tipo de anime así Aquí están Decapitando a todo el mundo Eso no Sí, no hay duda Todos somos amigos Aquí se va a morir todo el mundo Lo presiento Está empezando de nuevo Si está empezando de nuevo No sé por qué grabo Este Pues nada Y esa fue la relación El capítulo 2 de Yurukuraku Hell's Paradise Espero que les guste Dele a que compartan Y suscriban siempre más Sayonara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!